Y ahora llega el momento de probar nuestro asistente virtual. Ejecutamos la aplicación y comenzamos a darle orden. Comenzamos dando una orden en tono educado. Enciende la luz, por favor. Giga interpreta correctamente y enciende la luz. Ahora pasamos a un tono un poco más enfadado. Que apagues la luz. Que apagues la luz. Giga. Y Giga entiende y apaga la luz. Ahora pasamos a una un poco más sutil. Que es sofocón de calor. Y enciende el ventilador. Con tanta corriente voy a resfriarme. Y Giga apaga el ventilador. Que bochorno, por Dios. Y de nuevo entiende correctamente la frase. Y enciende el ventilador. Y ahora vamos a pasarle una orden en la que vamos a cortar una de las palabras. Por ejemplo, apaga el vent. Y de nuevo la clasifica correctamente. ¿Cuánta penumbra? Y aquí nos topamos con una frase que no la entiende. Se trata de una frase que ha clasificado con un grado de confianza menor al 60%. Que habíamos indicado en el programa. Y por tanto, como indicamos en el programa. Nos da un mensaje indicando que no entiende. Esto podríamos mejorarlo si sustituimos este mensaje por unos bloques de código. Un trozo de código. En el que Giga pregunte qué es lo que quiere decir con esa frase. Si lo que quiere decir es encender la luz, apagar la luz, encender el ventilador o apagar el ventilador. Y añadirlo al conjunto de entrenamiento usando este bloque. Una vez que se añade el conjunto de entrenamiento. Se entrenaría el modelo. Y cuando termine, cuando finalice el entrenamiento del modelo. Dispondremos de un modelo más poderoso. Que será capaz de entender esa frase. Que en un principio no había clasificado correctamente. Y ahora sí que podemos decir que tenemos un asistente virtual de verdad.